¿Qué es la política de los logros que ha tenido el país y que ha tenido la izquierda? Mi opción personal era algo que la política nos vivió porque el franquismo marcó nuestras vidas, pero luego ya tuvimos experiencias desde la OTAN, pasando por Lemoyes, por Lurraldea, por Itoich, una cadena de movimientos sociales, políticos que nos han dado una gran experiencia y hemos podido acumular éxitos y fracasos. El éxito de Lemoyes, por ejemplo, o el fracaso de la OTAN y otros. Entonces, es cierto que las nuevas generaciones tienen que experimentar, pero no se ha dado realmente una transmisión de las victorias de la izquierda, porque a veces han sido victorias pírricas también. Es decir, estas victorias nos ha costado la división de la izquierda. Hemos salido debilitados de muchas victorias, que todavía creo que no se ha hecho un análisis profundo de esto. Creo que no hemos rentabilizado para la izquierda las grandes victorias que hemos tenido, porque nos ha creado contradicciones, como suele ocurrir siempre, y esas contradicciones, en lugar de superarlas, nos ha dividido. Y habrá que hacer un repaso importante y una autocrítica también, por qué la izquierda siempre tiende a la división, y por qué la derecha tiene una facilidad para unirse. Pues bueno, porque con el bolsillo basta, ¿no? Es un lenguaje universal. Ahora, nosotros también tenemos lenguajes universales. Que no sé hasta qué punto lo rentabilizamos. Así como para la derecha el dinero unifica y iguala diferencias, en nuestro caso tenemos elementos como la solidaridad, la ilusión, la alegría, la sonrisa. Es un elemento que yo lo considero revolucionario, porque es absolutamente entendible e interpretable en todo el mundo y está dando un mensaje de cercanía y de integración. Y eso lo tenemos. Y por qué no lo rentabilizamos, por qué no utilizamos los elementos comunes que tenemos para transmitir y luego para dejar que se experimente también. Porque como he comentado antes, todo lo que sabemos sobre la victoria de las guerras es para ganar guerras pasadas. Las guerras futuras están por ganar. Y seguramente lo que podamos transmitir tampoco es válido al 100% para los nuevos retos que tenemos que afrontar. Pero sí da pistas, y deberíamos hacer ese trabajo pedagógico.